Un emocionante y vibrante evento tuvo lugar en la ciudad de Valledupar, el Campeonato Nacional de BMX, en el cual participaron cinco jóvenes de dos destacados clubes de Barranca Bermeja. En esta competencia cargada de diversión y fuerte competencia, estos talentosos deportistas tuvieron la oportunidad de mostrar todo su trabajo y entrenamiento en la pista de su ciudad natal. En Valledupar los dos días me fue súper bien, pues solo que tengo que mejorar algunas cosas, por ejemplo la salida, que no la hice tan dura, pedalear más duro, los pedartes, cogerlos bien y que primero igual. El club BMX Barranca Bermeja se destacó notablemente en este Campeonato Nacional, ya que arribaron al puerto petrolero con cinco trofeos, una medalla y un destacado reconocimiento. Los integrantes de este club demostraron su talento y habilidad en cada una de las categorías en las que participaron, dejando en alto el nombre de su ciudad y llenando de orgullo a sus seguidores. Entrenando en el bicicleta llevo diez años ya, entrenando este deporte tan lindo. Y ahí en el Nacional, en Valledupar, quedé primero en los dos días. Muy agradecido con Dios y con las personas que me apoyan. En el campeonato me fue bien, aunque en el primer día me caí por un error que cometí en el peralte. Y el segundo día, gracias a Dios, quede tercero. Por su parte, el club Stars también se hizo presente en el evento y logró obtener dos trofeos en diferentes categorías. Su desempeño evidenció la firmeza y el buen trabajo que realizan en cada entrenamiento, consolidándose como un equipo prometedor en el ámbito del BMX. Tengo seis años practicando el deporte. Me he destacado en campeonatos departamentales y municipales. Este año comencé a correr nacionalmente y he logrado cuatro primeros puestos. Llevo cinco años entrenando, pues la pista me gustó mucho, es bastante larga, hace mucho calor. Pues el primer día quedé cuarto, hice un fallo en el partido ahora al salir. No salí muy duro y ya el segundo día le di con toda para poder ganar a mi abuelito Ángel. Porque lastimadamente están en Gironi y están en recuperaciones por una cosa que ha tenido en el corazón. Enlace Noticias, seguirá atento al desarrollo deportivo de niños y jóvenes de la región, destacando los logros y el esfuerzo de los talentosos deportistas barranqueños. Estos resultados obtenidos en el campeonato nacional de BMX son un claro ejemplo del potencial y la dedicación de estos jóvenes, quienes continúan dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja en el ámbito deportivo.